11 meses de investigación y la recolección de videos que evidenciaban la comercialización y venta de sustancias alucinógenas en algunos sectores de Barranca Bermeja y Cantagallo fueron dadas a conocer en su momento por las autoridades como uno de los más grandes operativos contra el negocio del microtráfico. Refiriéndose a la banda denominada Los Pioneros, quienes según información se dedicaban a la actividad de expendio de drogas, pero esta semana se conoció que un juez determinó dejarlos a todos en libertad al considerarlos que no representaban un peligro para la sociedad. Con cierto, para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes eran los delitos que dio a conocer el Departamento de Policía en rueda de prensa, asegurando que serían imputados los detenidos. Las autoridades realizaron un total de 13 capturas, la mayoría con orden de allanamiento, varios videos que mostraban la comercialización de la droga y casi un año de investigación por parte de la policía, fueron las pruebas entregadas, además de tres días de audiencia en la cual el juez legalizó las capturas e imputó los delitos y determinó esa medida de aseguramiento. Aunque se produjo su libertad, siguen vinculados a la investigación judicial y la fiscalía, al parecer, apelaría esta decisión sobre la medida.